Hace dos años, más exactamente el jueves 23 de septiembre del año 2021, falleció Roberto Roena, Mr. Bongo, en Carolina, Puerto Rico, magistral bongocero, bailarín, corista y director fundador de su agrupación, Roberto Roena y su Apolo Sound. Anteriormente había hecho parte de Cortijo y su Combo y el Gran Combo de Puerto Rico. Fue parte de las estrellas de Fania. Nació el 16 de enero de 1940 en el barrio Dulces Labios de Mayagüez. Desde niño, Roberto aprendió a tocar el bongó y dio sus primeros pasos en el arte montando rutinas de baile con su hermano Kuki. Cuando contaba con 9 años de edad, su familia se radicó en Santurce, donde sus hermanos continuaron puliendo sus rutinas de mambo y cha-cha-cha, delictando al público asistente a los diferentes concursos de talento donde se presentaban. En 1954, compitieron en el show de televisión de Mirta Silva, donde resultaron quedándose con el primer lugar. Esto les brindó la oportunidad a los hermanos Roena para ser contratados en el famoso programa de espectáculos La Taberna India, donde conoció a Rafael Cortijo y su Combo. En 1956, Cortijo necesitó un bongocero para el conjunto que estaba formando. Visualizando a Roberto que podía bailar y tocar el cencerro a la vez, se integraría a la orquesta de Rafael. Por aproximadamente 7 años, Roena formó parte de Cortijo y su Combo, con Ismael Rivera como cantante. Con esa agrupación, recorrieron los escenarios principales de Estados Unidos, Europa y América del Sur. Su permanencia en el Combo de Cortijo terminó en el año 1962, con el arresto de su cantante estrella Ismael Rivera por cargos de posesión de drogas. Con la ausencia del sonero mayor, los músicos de Cortijo se cuestionaron la posibilidad de seguir juntos, optando por separarse de su líder. Asimismo, Cortijo decidió partir a Nueva York en busca de nuevos músicos. Así pues, Roberto se uniría a la All Star Band de Mario Ortiz y después de cinco meses allí, se le presentó la oportunidad de unirse a sus ex compañeros que, liderados por Rafael y Tier, desertaron del Combo de Cortijo en mayo de 1962 para conformar el Gran Combo de Puerto Rico. El Gran Combo se convirtió en la nueva sensación de la música latina y Roberto formó parte de la misma hasta 1960. Deseando ya establecer su propia orquesta, Rohena formó los Megatones en 1967, pero no fue hasta dos años después, a raíz de diferencias personales con Andy Montañez, vocalista del Gran Combo, que partió definitivamente. Fue entonces que dio forma a su orquesta, bautizada como Apolo Sound, por la coincidencia del lanzamiento de dicho cohete a la luna en el primer día de ensayo de la banda, el 16 de julio de 1969. Aún sin saber leer o escribir música y probablemente a causa de ello, Rohena supo rodearse excelentes músicos, arreglistas y compositores, entre los que se encontraban Tite Curet Alonso, Mario Ortiz, Bobby Valentín, Elías López, Luis Périco Ortiz y Papo Luca. Con el Apolo Sound presentó un sonido nuevo, al género salsero, utilizando dos trompetas, un trombón y un saxofón. Rohena siempre consideró la variedad como clave para el éxito, llevándole a incluir en sus repertorios de música a go go hasta la romántica, lo mismo en inglés que en español. El primer disco de Roberto Rohena y su Apolo Sound, produjo éxitos de impacto como Tu Loco y Yo Tranquilo, El Escapulario, El Sordo, el clásico de Boy Capó, Soñando con Puerto Rico. El Apolo Sound grabó bajo el sello Internacional Records, subsidiaria de Fania durante una década, en la cual cosecharon éxitos como Traición, Chotorro, Mi Desengaño, Fea, Marejada Feliz, Cui Cui, El Progreso, Lamento de Concepción, Guaguancó el Adiós, Lo que Dios me dio, Trago Amargo y Vigilándote, entre otros tantos éxitos más. Durante ese periodo de tiempo, también se destacó por su inclusión dentro de las grabaciones y giras de la Fania al Stars. Cabe destacar que el cantante puertorriqueño, durante más de 30 años, siguió participando en múltiples presentaciones y conciertos, deleitando a sus fanáticos con su música a donde quiera que fuese. Lastimosamente, la noche del 23 de septiembre del año 2021, poco después de las 10 pm, Roberto manifestó sentirse mal, por lo que sus familiares pidieron una ambulancia para llevarlo a un centro asistencial, pero de camino al hospital sufrió un infarto que terminó con su vida. Indiscutiblemente, Roberto Roena y su música seguirán trascendiendo y su legado seguirá siendo un baluarte dentro del vasto movimiento afrocaribeño, y se recordará el nombre de Roberto Roena como uno de los más ilustres exponentes de la música salsera. Descanso eterno para el gran, Roberto Roena, Mr. Bongo.